En tus momentos felices, alaba a Dios. En tus momentos difíciles, busca a Dios. En tus momentos de paz, adora a Dios. En los momentos de dolor, cree en Dios. Y en todo momento, da gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús de pie junto a ella mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades. Pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos a Jesús curando a la suegra de Pedro. Jesús no es su única actividad. Sería muy reductivo el poder nosotros entender que es Jesús lo único que hace. Bueno, también lo hemos escuchado en este evangelio expulsando demonios. Pero también lo hemos escuchado que se va a lugares solitarios a orar y a enseñar en las sinagogas. El campo de acción de Jesús es muy grande. El amor definitivamente tan grande que no tiene límites. El único límite es no tener límites. Pero ese es el acto del amor. El amor todo lo puede. El amor todo lo soluciona. El amor todo lo puede escuchar y lo puede perdonar. Ese es el acto del corazón. Cuando decimos tan románticamente en ocasiones. El amor lo soporta todo aunque esté roto. Porque el amor de Dios ahí se concentra y nos da la oportunidad de poder nosotros sentirnos vivos mientras más amemos. Ama y eres hijo de Dios. Ama y te humanizas. Ama y podrás encontrar la vida eterna. Ama y como dijo el santo, haz lo que quieras. Entonces hoy hemos escuchado a alguien que también fue contagiada por el amor de Dios al sentirse sanada. Y su reacción fue levantarse y servir a los demás. Triste hubiera sido que se hubiera quedado aquella persona sana sin tener una reacción de amor. Si nosotros si hemos sido tocados por el amor de Dios, debemos reaccionar amorosamente. Vamos tratando de ir encontrando una palabra, un verbo que nos haga identificarnos como respuesta. No solo agradecida por Dios, sino empapados del amor de Dios. Tener entonces que reaccionar amorosamente. Bueno, mis hermanos, hoy también les seguimos pidiendo que sigamos orando por nuestros hermanos. Estános librados de presos, aquellos que no tienen su libertad, aquellos que no gozan de lo que nosotros normalmente gozamos en la vida diaria. Y que a veces vivimos más esclavizados y más presos que ellos. Pero aquellos que no gozan de su libertad, pidamos por ellos. Hoy quiero que pidamos por aquellos que se sienten presos de sus enfermedades. Aquellos que han hecho de la enfermedad una cárcel. Que les llevemos consuelos, que les llevemos una palabra de aliento, que les llevemos paz a sus corazones. Recuerda, eres lo que amas y ama como eres. Que el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Poderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda y permanezca para siempre con ustedes. Amén. Música Música Música